qué onda raza aquí andamos en nashville en vivo y en directo miren aquí vamos a estar al mega show un poquito la ciudad y andamos un poquito frío está fresco aquí aquí nos estamos quedando esto es nuestro hotel y vamos a andar en vivo y directo aquí estamos sin tingui hay como la vez raza miren el show para que todos nos visiten miren eso y hay más ahorita les tengo más donde los vecinos esto estamos experience cuando? o a los Feuntos Sala La gran nashville ten Federico esta que rellenta ahorita girls miren nomas miren nomas miren nomas muy excelente en cualquier va a encontrar música en vivo música en vivo ahí los dejamos ahí un poquito hola saludos de de nashville tenesilla toda la raza y estamos aquí en vivo y en directo vamos ire ire saludos saludos hola miren nuestra view miren nomas que hermoso venga se visita nos hay el nombre si 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 muchas gracias a todos la gente que hizo este este viaje para nosotros posible saludos y ahí nos miramos mas al rato eh Gracias a todos que nos invitaron acá Saludos eh, los dejamos con esto Ahí para que se vengan a visitar Nashville Que bonito está eh, bonito